Creo que vamos a empezar con lo de Glass, precisamente. Sí, yo creo que deberíamos ir. Vamos directamente al tema de la audiencia del ex vicepresidente Jorge Glass. Se desarrolló en Santa Elena. Pudimos observar imágenes que se viralizaron de mucha gente que fue a apoyarlo. Esto es normal cuando son temas políticos y cuando son personajes que generan pasiones. Siempre habrá alguien a favor y en contra. Lo hemos visto con Bucarán, lo hemos visto con Correa, lo hemos visto con Nebot. No lo hemos visto con Lazo. A mí me daría vergüenza, sinceramente, que alguien salga así. ¡Yo lo defiendo a Lazo! ¡Yo lo defiendo a nuestro presidente! Y yo, uy, hermano, calle, 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 calle. Pero, bueno, personajes que generan pasiones. Revolución Ciudadana, movimientos, el Partido Social Cristiano. Siempre habrá quienes los quieren y quienes los odian. Menos con Lazo, porque creo que todos lo odian. No, sí, sí hay gente, sí, sí hay. Hay unos dos, unos tres. El gabinete, por lo menos. Imágenes primero para ir introduciendo el tema de la audiencia. Muchas personas que viajaron desde diferentes puntos para acompañar a Jorge Glass en esta audiencia. Ok, y ahí dejamos ahí, perfecto, para darle, para darle lectura a lo que ocurrió, mis queridos amigos, en esta audiencia. Ya di mi merecido like. Gracias, mi querido Lolo Lennon. Gracias. A María la Loca, al Chú, en el chat, a algunos enfermos defendiéndolo a Lazo. Está bien, ojo, es mi punto de vista, pero tampoco se ataquen ni tampoco pretendan que aquí, pues, no, pues si alguien quiere Viva Lazo, está bien, está bien. O sea, es así. Lo único que yo no comparto es, por ejemplo, Viva Lazo, muere Correa. O Viva Correa, muerte Lazo. Ese es el puntito en donde yo nunca voy a comulgar. Nunca. A Viva Glass, muerte Lazo. Viva Lazo, muerte Lazo. No, eso es lo que no me gusta, no me agrada. Pero bueno, ya también controlar a la gente es complicado. Yo cuando me enfrento a personas que son extremadamente fanáticas, lo único que hago es callarme e irme. Yo no voy a discutir, yo no voy a pelear. Imagínense ponerme a explicarles el tema de Glass con el video que se viralizó y decirles, no, lo que pasa es que verás, te cuento. El video no tiene nada que ver a la Vias Corpus y, en todo caso, el señor Glass ya fue juzgado. Entonces, como entenderás lo que pasa, no, 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 vendido, 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 tú eres el sanduchero, sanduchero. Muerte Glass, muerte Glass. Entonces ya, ya. Entonces, a veces sí me da ganitas así como de explicar, pero yo digo, no, es perder el tiempo. O sea, si alguien quiere escuchar mi criterio o vea el programa. Y si no, pues fácil, no lo vea y ya. Sin que esto se derive a que uno esté defendiendo. Porque acuérdense de lo que siempre hemos dicho, no está en discusión si Glass es culpable o inocente. Por si acaso, de pronto se hayan olvidado de ese pequeño detalle. Ok, ok, entonces veamos qué pasó el día de hoy en la audiencia, mis queridos pillo elincillos, en torno a Jorge Glass. Este miércoles se instaló la audiencia de apelación a labias corpus a favor de Jorge Glass, ex vicepresidente de la república. Siempre es bueno puntualizar esto. Audiencia de apelación a labias corpus. Apelación que la SNAI, la Procuraduría, la Fiscalía o quienes hayan estado en la primera audiencia nunca lo hicieron. Audiencia del labias corpus, no audiencia de culpable o inocente, no audiencia del caso Zingue, no audiencia del caso Sobornos, audiencia de labias corpus. Por eso me pareció muy bueno el tema, el título de ayer de hacer leña del árbol caído. Me parece excelente, porque eso Glass está demostrando la podredumbre que existe en la comunicación y en la política. Cerca de las 10 arrancó la diligencia en la que se presentaron las pruebas de cargo y de descargo por parte de la SNAI y quienes hacen la defensa de Glass. Por dos horas se dio por concluida luego la audiencia y el tribunal advirtió que los jueces tienen ocho días para tomar una decisión en el caso. Es decir, haciendo cuentas, el próximo día miércoles estaríamos conociendo el resultado de los jueces sobre este caso. El juez Víctor Echeverría, quien admitió a trámite el recurso, pidió enviar el expediente original a la Corte de Justicia de Santa Elena debido a que el labias corpus fue emitido en el juez con un juzgado de manglar alto. El SNAI asegura que existen inobservancias de los principales principios y tutela judicial, jurisdicción y de prueba que en un abuso de esta acción constitucional. Ojo con el SNAI, nunca dijo absolutamente nada el día en que se aprobó el labias corpus. Y asumo yo que los jueces van a tomar en cuenta el hecho del por qué no se hizo eso antes cuando el SNAI tenía conocimiento. Hoy se habla de que no le avisaron a la Procuraduría, que no le avisaron a no sé quién, que como no avisaron esto de proceso es nulo, de nulidad absoluta. El recurso la ingresó la entidad del pasado 14 de abril, luego de que varios días de la orden emitida por el presidente de la República, Guillermo Lazo, y el Ministerio de Gobierno. Esto hay que ser muy claro, se concedió el labias corpus a Glass y luego Lazo ordena que se haga esta apelación, cuando aparentemente bien podían hacerlo antes y no pasaba nada. Pero se permitió, se dio con causales positivas a favor de Glass con el labias corpus. Tengo que repetirlo porque lamentablemente hay gente que no entiende, no por estado de inocencia, Glass ante la justicia ecuatoriana no es inocente. Es que hay que repetirlo. En caso de que exista un fallo desfavorable para Glass, deberá regresar a la cárcel de la Tacunga, donde cumplía dos condenas, por asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos. El abogado Eduardo Franco Lohor, que estuvo a través de un amigo Curiae, que intervino, que habló, que explicó, mencionó, me acuerdo en este espacio conmigo, que enviar a Glass a la cárcel es una sentencia de muerte por todos los hechos que se han suscitado en estas últimas semanas. Que Glass tiene el total derecho de acceder a los beneficios penitenciarios, que Glass tiene las condiciones para acogerse, no solamente al labias corpus, sino también a la reducción de penas por buen comportamiento. Entonces, esa es otra de las cosas que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. ¿Qué va a pasar si ante la... o sea, cómo le explicas, por ejemplo, Paez, cómo explica el señor presidente de la República, cómo explica Villavicencio y el mismo Montúfar, que están ahí hincando, hincando, hincando para que vaya, regrese a la cárcel, cómo explican que le quiten un derecho a alguien que lo merece, muy aparte de hacer Glass. O sea, cómo explican ustedes que se dicen llamar luchadores de los derechos, pero cuando se trata de un adversario político, los derechos no valen. Me refiero a los derechos penitenciarios de buen comportamiento, de reducción de pena y de prelibertad, que se le ha venido negando a Glass desde hace tiempo atrás. Entonces, esa es la contradicción. El gobierno del encuentro habla de derechos humanos, habla de respeto, habla de independencia de funciones, menos cuando se trata de un adversario político, en este caso el señor Jorge Glass, representante de la Revolución Ciudadana. Cuando se trata de eso, no hay derechos y lo han demostrado otras instituciones. Ya vamos a escuchar y ya vamos a ver cuando se activen las campañas. Esto no es coincidencia, mis queridos amigos. El video, que no estoy justificando, ni tampoco lo estoy santificando al señor Glass, tendrá que responder. Pero en un proceso que dice Villavicencio, va a empezar. Ojalá y Villavicencio lo empiece. Pero ya lanzó el video, ya lo publicaron. Entonces, destruyen o no tienen la intención de hacer un proceso real, sino simplemente manipular la opinión pública, hacer quedar mal, enviar un mensaje de desprestigio y decirle a los jueces, entonces, cuidado que van a liberar a este pillo, ¿verdad? Porque de lo contrario, tenían que hacerlo bien. Hacer un proceso judicial, presentar una demanda y decir, aquí el señor Glass, en el año 2014, estuvo interfiriendo en las elecciones. Pero con sustento, hermano, no con un video de 30 segundos o de un minuto o de dos minutos. Con sustento, con pruebas, con procesos, ¿ok? Sin que esto signifique que se esté santificándolo al señor, por si acaso. Luego de que se armó ya el zaperongo, luego de eso, ya se habló, mis queridos amigos, de que efectivamente se va a llevar a cabo la judicialización de ese video. Pero ya el video fue rodado, ya el video no sirve. Ya el video no vale, el video está viralizado. Sí, sí valió y sí sirvió solamente para emprender esta campaña. Que insisto, sin que se entienda de diferente y de distinto, nada tiene que ver a labias corpus. Glass está juzgado. Ni siquiera hay un proceso de que vamos a ver qué ocurre. No, Glass está juzgado. Glass ya está pagando condena. Entonces, sí parecería ser como que no tienen nada más nada que hacer y salen solamente por estos temas. Imagínense qué triste, ¿no? El señor Paz, Montúfar, Villavicencio, no proponer nada para el país, sino solamente estar encasillados en el tema de Glass. Que me imagino, obviamente, satisface, pone alegre a este sector muy, muy pequeño. Porque yo estoy muy seguro que el Ecuador no es de odios. Sinceramente, el Ecuador no es de odios. Pero si hay un grupo de odio, debe ser muy, muy reducido, muy pequeñito. Yo voy por el lado de que la gente no es de odio, que la gente no es de resentimiento. Pero sí lo hay. Y ese grupito es el que alimenta este tipo de cosas. Muy bien. Ahí está. Ocho días, mis queridos amigos. Hasta el próximo día miércoles conoceremos qué ocurre con el tema de Jorge Glass. No olviden de dejar ese like, ¿ok? Para seguir creciendo y avanzando con el trabajo que desarrollamos en este hermoso, lindo y bello canal. A propósito de Glass, uniéndolo, mi querida producción, únalo, únalo, para que sea una sola noticia. Se había emitido una orden, una denuncia de un artefacto explosivo. Que eso hizo que la gente se ponga un poquito tensa, ¿no? La policía reportó una amenaza de bomba en los exteriores de la Corte Provincial de Santa Elena, donde se desarrollaba, o se desarrolló, perdón, la audiencia de operación del habeas corpus otorgado para el vicepresidente, al ex vicepresidente Jorge Glass. La policía realizó un operativo en los exteriores del tribunal con el fin de verificar si esta denuncia era real, pero de momento se ha descartado totalmente. Pero sí se paniqueó la gente, ¿no? Obviamente, ¿cómo no te vas a paniquear, hermano? Ahora sí. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!